¿Cuántos hostias nos habéis pegado? ¿Cuántos más tendremos que llevar? ¿Veis que estamos muertos y que somos fáciles de manejar? No, dormidos nunca estamos La venganza jamás olvidamos Asturias despierta y ponte firme, que te quieran tirar Los fascistas hicieron nuestros barrios Para tenernos bien controlados Los cantes eran controlados, ahora nos controlan Demócratas que aprendisteis de Franco A robarnos, vigilarnos y explotarnos ¡Buen maestro el que tuvisteis y ahora sois como él! ¡Vamos Asturias despierta! ¡Vamos Asturias en pie! Sí, nos habéis engañado Nos habéis robado Pero más aún nos habéis traicionado A nuestro pueblo, a nuestra gente Y solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo Seguiremos en pie de guerra Sí, habéis hecho aquí claro a nuestra gente Habéis robado al pueblo la verdad y en su futuro Habéis ocultado, muy bien la realidad Con la represión y el paraíso natural Dios, Asturias lo que ya sí lo que fuiste Asturias quien te roba Son los que no te quieren Asturias despierta Que te están durmiendo Sí que tú te enteres Me están destruyendo ¡Vamos Asturias despierta! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Caciques! ¡Fuera! Sí, que el huracán obrero te despierte Que la fuerza del pueblo te ponga que te mereces Que los coros vuelen por los gritos de tu gancher Tu Asturias libre se me ha escrito en las paredes Sí, me acuerdo de tu historia y me respiro Me acuerdo de tus luchas cuando podes ser en uno Me acuerdo de si hubo entre el fuego y los disturbios Y de los calles llenes que temblan en esas paredes ¡Vamos Asturias despierta! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Vamos Asturias no aterritas! ¡Vamos Asturias ni un paso atrás! ¡Vamos Asturias a la calle! ¡Vamos Asturias tú que nos viste nacer! ¡Vamos Asturias despierta que te quiero mucho y no te quiero ver muerta! ¡Vosotros contra nosotros! ¡Nosotros contra vosotros! ¡Vosotros contra nosotros! ¡Nosotros contra vosotros! ¡Vosotros sois los buenos! ¡Nosotros somos los malos! ¡Vosotros dais las hostias! ¡Nosotros las llamamos! ¡Vosotros contra nosotros! ¡Nosotros contra vosotros! ¡Vosotros sois los otros! ¡Nosotros los de siempre!